Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Baron Cruz y en este capítulo de composición con After Effects crearemos un espectro de audio circular utilizando el efecto coordenadas polares para distorsionar el resultado y varios duplicados con resplandor para definir un fondo de color sincronizado con el resto de la secuencia. Así que vamos a empezar generando una nueva composición, composición, nueva composición, yo voy a utilizar estos valores, vosotros ajustarlos como necesitéis, en procesador 3D seleccionamos el Classic, pulsamos en Aceptar, importamos el archivo de audio que vamos a utilizar en el proyecto, en mi caso un look generado con un programa que utilizo, vosotros podéis importar cualquier canción que tengáis disponible, pulsamos en Importar, arrastramos y soltamos sobre la composición para añadirlo, a continuación generamos un sólido, capa, nuevo sólido, mismas dimensiones que la composición, el color de igual, pulsamos en Aceptar, añadimos el efecto espectro de audio sobre el sólido, arrastrando y soltando y ajustamos las propiedades del efecto, asociamos el archivo de audio, ajustamos el punto de inicio al extremo izquierdo, el punto final en el extremo derecho, que es ese valor de 1280, el ancho de la composición, vamos a ajustar también la altura, como veis, me desplazo para revisar algún valor, por ejemplo, este de aquí, incrementamos esa altura máxima, así está bien, las bandas de frecuencia, voy a colocar 100, la frecuencia final, voy a desplazarla un poco para tener más información, la frecuencia de inicio, con un valor de 1, por ejemplo, aumentamos la interpolación del tono, como veis, así obtenemos más información de color y ajustamos las opciones de visualización a líneas analógicas, aquí tenemos el resultado final y ya podemos añadir la capa de ajuste, capa, nuevo, capa de ajuste, aquí vamos a añadir diferentes efectos para mejorar la apariencia, en primer lugar, espejo, arrastramos y soltamos, ajustamos el centro del reflejo a 640, que sería el centro de la composición, y aquí obtenemos esa simetría, añadimos también el efecto eco, arrastramos y soltamos, vamos a ajustar la decadencia, reduciéndolo un poco, y vamos a poner el número de ecos en 5, más o menos así nos puede servir, también podemos ajustar el tiempo de los ecos según el resultado que queramos obtener, voy a dejarlo un poco más bajo, así está bien, finalizamos con el efecto coordenadas polares, que nos va a dar la apariencia que vamos buscando, arrastramos y soltamos incrementamos el valor a 100% y activamos recto a polar, y aquí lo tenéis, como veis queda bastante bien lo que vamos a hacer es duplicar esta composición, así que vamos a regresar al proyecto, seleccionamos pulsamos, combinación de teclas, control D, en esa composición 2, vamos a pulsar dos veces para acceder a ella, seleccionamos la capa que contiene esas líneas, volvemos a controles de efectos y vamos a modificar las propiedades para darles a esas líneas más grosor, como veis, bastante más, ahí está, el resto de parámetros, más o menos los vamos a dejar como están, podemos suavizar un poco, así está bien, a continuación lo que vamos a hacer es generar la composición final, donde vamos a mezclar todos estos elementos, así que composición, nueva composición, podemos llamarla final, pulsamos en aceptar, y en proyecto vamos a arrastrar en primer lugar la composición 2, que va a ser la que vamos a dejar en el fondo, aquí vamos a realizar un ajuste, pulsamos la tecla S, modificamos el tamaño, más o menos así, a continuación volvemos a seleccionar, pulsamos la tecla R y ajustamos la rotación, duplicamos esa capa, combinación de teclas, control D, pulsamos la tecla R, giramos, para definir también, por ejemplo, esta simetría, podemos realizar un nuevo duplicado, con control D, ajustamos la escala, un poco más amplia, seleccionamos, pulsamos la tecla R y modificamos la rotación y así podríamos seguir añadiendo nuevos elementos, al final vamos a colocar una capa de ajuste, capa nuevo, capa de ajuste, y aquí añadiremos un efecto de desenfoque desenfoque rápido, por ejemplo, de esta forma, obtenemos un fondo suave, incrementando el valor de ese desenfoque, como veis, vamos a dejarlo bastante amplio, esta segunda capa, voy a pulsar la tecla S y voy a reducirla un poco, para tener más información de color, en esta parte central, así mejor, añadimos la composición 1, así que regresamos a proyecto, arrastramos y soltamos, aquí tenemos ese efecto, y ya para terminar vamos a añadir otra capa de ajuste, para colocar un resplandor, que va a mejorar también la apariencia del conjunto, así que capa, nuevo, capa de ajuste, buscamos el efecto resplandor, añadimos sobre esa capa de ajuste, que va a afectar a todas las que tiene por debajo, y vamos a modificar los valores, como veis, el radio, vamos a incrementarlo, un poco más, la intensidad, vamos a reducirla, así está bien, ajustamos ese umbral, vamos a desplazarnos para visualizarlo con más claridad, y vamos a reducir esa intensidad, por ejemplo, a 0.1, si todavía queda demasiado intenso, lo que podemos hacer es modificar la opacidad de estas capas que tenemos debajo, o por ejemplo, seleccionar la capa de ajuste e incrementar esa difuminación, así se reparte un poco mejor el color, también voy a seleccionar el conjunto, pulsamos la tecla T y reducimos la opacidad, así hacemos que destaque el elemento que tenemos en el centro, y si queremos un poco más de intensidad en el resplandor de ese elemento central, lo que podemos hacer es regresar a la composición 1, pulsamos dos veces sobre ella, y en esa capa de ajuste, añadimos el resplandor, arrastramos y soltamos, modificamos las opciones, en este caso voy a reducir el umbral, y voy a aumentar, como veis, la intensidad, así, perfecto, y aquí tenemos el resultado final, en esta composición de aquí, que habréis visto al inicio del tutorial, y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos, y hasta la próxima. Gracias.